Hey muy buenas youtube aquí Shoki comentando Yo os traigo un nuevo preguntas y respuestas Vamos a hacer como que es la segunda parte Os dejaré la primera en la descripción Y en la otro vale, si queréis verla os interesa que la veáis Porque obviamente voy a Oviar preguntas que hice en el otro Vídeo porque he vuelto a pedir que me hagáis preguntas en twitter Y algunas ya las dije en el otro vídeo Así que os recomiendo que os paséis a verlo, entonces bueno de fondo Que tenéis, os he dejado una partidita de Black Ops 3 Como la otra vez, esta vez jugando con la RK en el mapa de Combine Se parece mucho a una partida que subí porque Obviamente tengo muchas partidas grabadas En Combine, tengo pues con la Rathor Con la RK y tal, pero esta no la he subido porque he estado comprobándola Así que espero que os guste de fondo para acompañar Este vídeo de preguntas y respuestas que el otro Os gustó mucho y por eso he vuelto a repetir Y bueno pues empezamos ya con la primera pregunta, voy a intentar Contestar siempre a todas las que pueda, vale Así que vamos con ello, y ahora me pregunta Alex, Alex of Co Que si tengo una manzana Y me como dos peras y me subo una silla de mi cuarto ¿Cuál es el grosor de una jarra alemana? Pues La respuesta creo que es Garbanzo Tal como suena, creo, así un poquito A ojo dándole al coco Creo que es Garbanzo, así que vamos a dejarlo ahí Bien, bueno, vamos a ir ya con preguntas Serias que el otro día también tuvimos antes chorras Y creo que hoy con esto ya, vale Así que bueno, me pregunta Baird Arcales Que como conocí Coz y el competitivo Saludos desde México, un saludo para México Y bueno, pues Callouty lo conocí Bueno, ya lo conocía pues de haber jugado Alguna vez y tal, de pues ir a la tienda De juegos, ver el Callouty y tal, haber jugado Un poco la campaña y tal, pero cuando realmente Me metí a jugar en serio, cuando empecé a jugar multijugador En Callouty 4, fue porque jugué en casa de mi tío Y de hecho mi tío me lo regaló Así que pues, ya lo he dicho muchas veces Esto en parte es casualidad de que mi tío Pues es, me, me regaló este juego No el Callouty 4 Aunque seguramente en un futuro había acabado jugando Al Callouty, pero bueno No, seguramente no hubiera, no hubiera empezado tan pronto Así que, pues esa es la respuesta Y bueno, el competitivo pues lo conocí Pues, no, no me acuerdo realmente Creo que fue porque yo he jugado con mis amigos Teníamos otros amigos también Que eran de otro equipo, jugaban juntos O sea, la gente jugábamos como en grupos No vamos a decir, las públicas Jugábamos grupos de 6 y tal Entonces pues coincidí que jugábamos Con otro grupo de 6 de vez en cuando Que eran bastante amigos nuestros y tal Y nos dijeron de jugar Hacernos un equipo en torneos online Que ya no existe, es una página que ya no existe Y empezamos ahí a jugar competitivo Entre comillas, porque eran una especie de amistosos Y a partir de ahí fue evolucionando Me metí a jugar competitivo De buscar y estoy extremo Y luego ya en Modern Warfare 3 Con el tema ya de stacks y todo eso Todo el salseo cubo y tal Volví al básico, ¿no? Volví al competitivo normal Y pues hasta Blacos 2 Que bueno, hasta algo es mejor dicho Que ahí me retiré Y como os contesté en el otro vídeo De momento no tengo pensado volver Así que bueno Sigamos con la siguiente pregunta Que me pregunta PPSTR15 ¿A qué edad empecé a jugar a Koz? Si había jugado algún otro suter antes Pues bueno Esto viene muy bien De la pregunta anterior, ¿no? Que ya os he dicho que hace bastante Que juego desde Call of Duty 4 Y así a ojo Son unos hace 8 años O algo así Así que tendría yo unos 14-15 años Por ahí más o menos 13-14-15 Es hace mucho tiempo y no me acuerdo Pero bueno Si había jugado algún otro suter antes Pues antes de jugar a Call of Duty Yo me tiré unos 2 años 3 jugando a Halo Por eso también se me da bien Muchas veces Destiny y el Advanced Warfare Porque el tema de los saltos y tal Estaba un poco familiarizado Aunque realmente el Halo No tiene nada que ver con el Advanced Warfare Pero bueno Y sí, yo jugaba a Halo Y de hecho no jugaba competitivo, ¿vale? Simplemente jugaba con algún amigo mío Igual algún Modos de juego competitivos Que no competitivo, ¿vale? Publicas y tal Pero sí, jugaba a Halo antes Y también había jugado alguna vez al Counter En plan algún Fiverr y tal Así que esa es la respuesta y ya Bueno Moralea7 me pregunta Que si prefiero salir con mis amigos O quedarme en casa jugando al Koz Bueno, al Koz o otro juego supongo Entonces yo siempre doy prioridad Porque como tengo poco tiempo para salir Porque realmente Nuestro grupo de amigos Vamos a decir Como cada uno está haciendo sus estudios O su trabajo O lo que sea Pues tenemos unos horarios Un poco incompatibles, ¿no? Entonces cuando se da la casualidad De que ellos pueden Yo siempre intento quedar con ellos ¿Vale? Para hacer lo que sea Me da igual Entonces, sí Hay veces que sí que me he quedado jugando Al Call of Duty Pues igual Cuando ha salido el juego Por ejemplo en Black Ops 3 Igual sale los primeros 2-3 días Igual sí que me quedo jugando en casa ¿No? Pero normalmente sí que prefiero Salir si hay oportunidad Ya que pues Entre la una y tal Estoy bastante liado Cuando puedo pues Siempre me gusta salir Así que eso Brice me pregunta Que cuál fue mi primera LAN A la que asistí Bueno, saludos La primera LAN Que yo recuerdo Fue en Black Ops 2 La Dreamhack Que no sé si es la de 2014 Creo que sí 2014 o 2013 No me acuerdo Pero bueno Esa Dreamhack fue Jugué con mis amigos Hicimos un top 13 Top 16 en LAN Caímos contra Exilo En Black Ops 2 Así que creo que estuvo bastante bien La verdad Éramos un grupo de amigos Sin ser nada serio Y hicimos una LAN Bastante decente Incluso íbamos a jugar con Karma Que es el que estaba en Fariko Impact Antes Que seguramente le conocéis Así que Esa fue mi primera LAN Bueno Vaibili me pregunta Que cuál es mi modo de juego preferido De todos los COTS Que le salude Pues un saludo para él Y en cuanto a modo de juego Yo no os puedo decir uno en concreto Porque si te refieres a públicas Igual hay un juego Como Black Ops 2 Que me gusta más Baja Confirmada Otros juegos como Warfare 3 Me gusta más Dominio Duelo por equipos Entonces un poco de todo ¿No? Así Para jugar en serio Para jugar de manera competitiva Tengo dos Buscar y destruir Y Punto Caliente Sobre todo Me gusta mucho buscar y destruir Porque ahí Se nota la veteranía De la gente que sabe jugar Y de la gente que le ha echado muchos años Y tal Así que Veide A la hora de verlo Me gusta muchísimo Pero a la hora de jugarlo Me parece súper divertido El Punto Caliente también Son dos modos de juego Que me gustan mucho Y no daría uno por otro Que igual quizás un poquito más BID Pero ahí andaría la cosa Bien ¿Cuánto vamos de vídeo? Bueno, voy bastante bien Voy por la mitad Y todavía me quedan unas cuantas preguntas Así que bueno Iván me pregunta Si alguna vez haré promociones Un saludo a Máquina desde Madrid Un saludo para Madrid Y el tema de promociones Lo he dicho varias veces Aunque hace mucho que no lo digo La verdad hace un año quizás O dos que no lo digo Y todo vino a raíz de Bueno, de Sabéis que es lo que pasó con Visno Que le Bueno, le coló una partida busteada a Stax Y a partir de ahí creció Y a mí Bueno, yo cuando empecé las promociones También me colaron unas 2-3 partidas busteadas Y luego también dio otra oportunidad De hacer una especie de serie Que se llamaba Top Gameplays Que la gente me mandaba sus partidas Y yo las ordenaba del 1 al 10 En cuanto me parecían mejores Y así daba promoción Pero me la volvieron a colar Con partidas busteadas Entonces ya a partir de ahí Decidí No hacerlo más Porque la gente se lo buscaba Engañar, ¿no? Y sí que es verdad que Que hay gente que se lo merece Y que se lo curra muchísimo Y todo eso Pero Lo intenté varias veces realmente O sea, lo intenté 2-3 veces Hacer las promociones Pero al final siempre me intentaba Mandar partidas busteadas Algunas las pillaba Y otras pues no me daba cuenta Porque no podía estar a todo Y finalmente pues dejé de hacerlo Porque no me podía complicar tanto Y perder tanto tiempo En revisar todo Así que por eso no hago promociones Actualmente Pues en un futuro sí Pero ahora mismo No tengo ganas por ese tema Bueno, Joan me pregunta ¿Cuál es mi jugador preferido de fútbol? Bueno, pues Tengo Bueno, yo soy de Athletic Club de Bilbao Ya lo sabéis Entonces, bueno Si tengo que decir un jugador preferido De mi equipo Pues seguramente diría Duriz Obviamente Porque además es un tío que ha estado muchísimos años en el Athletic La verdad Julen Guerrero también molaba mucho Pero a Duriz es la caña el tío O sea, es la hostia Pero en cuanto a ¿Qué jugador me parece el mejor del mundo? Si es tu pregunta Seguramente diré que Messi Yo cuando jugaba a fútbol Hace unos años jugaba a fútbol Obviamente no de manera profesional Como dije en el otro vídeo Pero yo como era delantero Me gustaba fijarme mucho en Cristiano Porque yo no me parezco a nada en Messi Yo soy alto y tengo bastante cuerpo Y Messi es todo lo contrario, ¿no? Así que me fijaba mucho más en Cristiano Porque sobre todo cuando jugaba en el Manchester United Y cuando jugaba los primeros años en el Madrid, ¿no? Que era pura potencia el tío Era la hostia Y ahora quizás se baja un poco el nivel Aunque sigue metiendo goles Pero no es como antes, ¿no? Se nota que está un poco más mayor Y sí que tengo que decir que Messi Me gusta muchísimo más También me gustaba Ronaldinho Ibrahimovic y tal Que Ibrahimovic era mágico también como Ronaldinho Pero creo que Messi marca la diferencia muchísimo Cuando está inspirado O sea, le sale de todo Hace cosas que son impensables Y mete unos golazos de escándalo Así que él solo te puede ganar en un partido Así que sí, podría decir que Si es del Atleti Club de Aturid Y si tengo que decir de otro equipo Pues diré al señor Messi Bien, veamos Otra preguntita más De Alecumplio Me pregunta ¿Cuáles son mis cinco juegos de la infancia? Pues bueno Así, ojo El Pokémon, obviamente El Tomb Raider El Mario El Zelda Y el Sonic Creo que diría esos cinco Es cuando... Bueno, y el Rayman también Si me dejas colarlo por ahí Porque son los juegos que yo recuerdo Que empecé a jugar cuando tenía memoria Así que eso sí que son los juegos Tomb Raider, eh Madre mía El Tomb Raider que jodió era El cabrón Bueno, Fusion me pregunta Que si estuviese en una habitación Con una lesión Y me obligase a matar a Pika A Grefg A Black o Alpha ¿A quién mataría? Esta pregunta es salseante Pues yo creo que lo que haría Sería apagar la luz Porque ya que me obligan Apago la luz Y meto un cuchillazo a alguien Y el que sea Pues le ha tocado Ya está Por sorteo No hay más No puedo asesinar a alguien Porque sí O sea, me refiero en plan Eligiéndole Si no hay más remedio Tendría que acuchillar a alguien A oscuras Apago la luz Y a tomar por saco Y cuchillazo Que te crió Así que bueno Dos últimas preguntas Me pregunta Zaska El compañero Zaska Que sabéis que me hace las miniaturas Si no fuese youtuber Le dedicaría más tiempo A otros juegos como Destiny Counter O jugaría menos al COD Obviamente Si no tuviera que subir tantos vídeos De COD a YouTube No jugaría tanto al Call of Duty Los primeros meses sí Obviamente porque es todo Lo que juego todo el rato Pero a partir de que ya Me empiezo un poco a cansar Sí que empiezo a pillarle más El Ghost of Destiny Al Call of Duty y tal Así que si no tuviese que subir vídeos Excepto al principio del juego Que es el boom Cuando tú también estás jugando a saco Y tienes ganas de subir vídeos Y de jugar Pues sí Obviamente seguiría subiendo a saco O jugaría lo mismo Pero a partir de que me empiece a cansar No Obviamente subiría otro tipo de Bueno Jugaría otro tipo de juegos Mejor dicho Porque no sería youtuber Como dices en la pregunta Y por último Me pregunta Jorge Rodríguez Que qué es lo que de verdad me motiva Para seguir día a día con el canal Pues bueno Esto puede parecer un poco moñas La verdad Pero vosotros Vosotros sois mi motivación Porque subir un vídeo otros días Que lo vea tanta gente Tantos likes Tantos comentarios El tema de Tener ese compromiso Como dije con vosotros De que estáis ahí todos los días Yo de alguna forma Tengo que agradecerlo todos los días Al menos con un vídeo Siempre suelo subir dos Pero si no puedo Pues al menos que sea un vídeo ¿No? Y eso es lo que me gusta a mí Tener un compromiso con vosotros Y agradecerlo de algún modo Ese apoyo que me deis todos los días Y por eso es que subo vídeos todos los días Aparte también De aparte del partner y todo eso Porque ya lo dije en el otro vídeo Me gusta comprometerme con vosotros Y me gusta que tengáis vídeo todos los días Porque vuestro apoyo La verdad no se consigue así como así Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Este de preguntas y respuestas Un poquito de todo Y os ha acabado el gameplay también Así que nada más chavales Si os ha gustado Debo dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.